Efraín Flores, entrenador de los mineros de Zacatecas, se mostró conforme con los resultados que obtuvo el equipo en la campaña regular de la Liga de Ascenso. En los cuartos de final de la liguilla, los zacatecanos se medirán al Tampico Madero. No puedo decir que estaba presupuestado esta derrota, pero sí estaba dentro de la programación que podía pasar. Y como dices tú, ya aprendimos, justamente les dijimos, eso comentamos con los muchachos, que nunca hay que ni sobrevalorar ni minimizar a un rival. Porque el trabajo de humildad que veníamos haciendo con la intensidad y la humildad que veníamos trabajando, teníamos seis partidos sin perder. Esto significaba que veníamos a un buen paso pensando que era otro equipo. Ahora este equipo también tiene que aprender que tiene que trabajar por esa tónica, con una humildad y una intensidad importante. Pero, te repito, no me siento mal porque siento que parte de los objetivos los cumplimos también. Es importante señalar que el juego de ida se celebrará en Zacatecas el próximo jueves 16 de noviembre a las 9 y media de la noche, mientras que la vuelta se programó para el domingo 19 de noviembre a las 8 de la noche. Ese encuentro tendrá como sede el Estadio Tamaulipas de Tampico. Mira, Tampico es un equipo que yo creo que fue la revelación de la segunda parte, igual que nosotros, fuimos yo creo que de los dos mejores equipos que cerramos mejor. También sí que ellos en el último partido lograron su calificación y se metieron hasta tercer lugar. Y nosotros, en los últimos siete, ganamos tres, empatábamos tres y perdimos uno. Entonces, fuimos de los que mejor estuvimos. Entonces, se tiene que valorar lo que hizo Tampico. Yo creo que el partido que tuvimos acá, pese a que les ganamos, es borrón y cuenta nueva. La Liguilla es otro torneo donde tenemos que respetar ampliamente a Tampico y tratar de hacer un partido muy equilibrado, pero sobre todo muy inteligente. Porque no olvidemos, son 180 minutos y de esos 180 minutos hay que trabajarlos de una manera correcta. Claro, aquí en el Carlos Vega podemos sacarle cierta ventaja, que bueno, para llevar. Pero lo más importante es que no nos anoten gol acá y poder hacer uno, dos o los que sea. Pero lo más importante es que no nos anoten de visitante porque eso cuenta mucho. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 20, Alfredo Jiménez. Gracias por ver el video.